Hola y bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy venimos con otro vídeo de clones, en este caso ya es el tercer vídeo de clones así que si queréis verlo y enteraros de cómo ahorrar un dinerillo, quedaos a ver el vídeo bueno vamos a comenzar como siempre con los vídeos de clones, voy a sacar clones que ya conocíais, que siga el blog y nuevos, nuevos que van surgiendo en el día a día entonces comenzaríamos por ejemplo con uno nuevo que sería un clone del Give Me Brow el Give Me Brow de Benefit es un producto que, uy, fija las cejas y da color y fija, es como una máscara chiquitita de cejas y como clone tenemos el Brow Drama de Maybelline, lo hay en tres colores de hecho yo creo que hay tres colores de Brow Drama, seguro que hay tres colores y de Give Me Brow yo creo que solo hay dos y esta alternativa cuesta 8 euros, es de Maybelline y la de Benefit 20 algo lo que es el bupillón es totalmente distinto pero el producto en sí es el mismo tenemos el bupillón, acaba así, es como circular para poder llegar a las zonas, a dibujarla, a definir y sin ningún tipo de problema así que bueno, este es el primer clon y seguimos con brochitas brochitas os voy a enseñar la clásica 219 de MAC que es una brocha en punta tipo boli para pequeños detalles, el lagrimal, a lo mejor difuminar algo muy sencillito y como alternativa os enseño la Petite Blender, la 223 de Zoeva el pelo es distinto, me refiero, también es sintético es un poquito más gorda pero realmente os hace perfectamente el uso igual que la otra a nivel de funcionalidad y continuamos con las sombras de MAC ¿quién no quiere un clon de la Brûlée o un clon de la Wings? que es ese marrón tan bonito pues bueno, os enseño esta paleta de Wet n' Wild que se llama Walking on Earth Shales sus aplicadores entonces tendríamos estos tres colores el más clarito, el bronce amarronado y luego el rosita y os enseño los shorts aquí tenéis la clarita tipo Brûlée la más tostadita y la rosada vamos a compararla con la Brûlée de MAC que está a punto de tocar pan, no sé si os habéis dado cuenta luego tendríamos la Twins también una sombra muy conocida de MAC muy bonita, marrón con tonos bronce un poquito pobreza también y terminamos con la Jest que es una sombra que quizás no sea muy conocida de MAC a mí me encanta es rosada esta sombra es ideal para un delineado para unificar el párpado móvil y luego hacerse un delineado o simplemente si queréis unificar el párpado y que no parezca que vais excesivamente maquilladas pues aquí tendríamos la comparativa Brûlée de estas zonas de la paleta tendríamos Brûlée contra Brûlée Twins esta es la Twins con la central de la paleta y esta es la Jest con también la central de la paleta entonces ¿qué ocurre? como todas sabéis una sombra de MAC pues son alrededor de 15 euros ahora mismo no lo sé porque las compro en Godet y esta paleta la podéis conseguir por 3 y pico, 4 euros entonces para diario, para hacerlos el uso a mí todas estas sombras de Wet n' White me funcionan muy bien me gustan mucho con primer no he tenido ningún tipo de problema yo voy maquillada bastantes horas así que bueno es una alternativa y seguimos seguimos con una base una base que a mí me encanta que os he hablado o más de ella es la BB Cream de Nars esta es en el tono Alaska que es el que suelo utilizar yo cuando estoy normal ni muy morena ni muy ni muy blanquita y me gusta mucho tiene factor de protección solar tiene una cobertura modulable muy fresquita muy ligera y da un acabado bastante bonito al maquillaje como clon he encontrado no es una BB como tal es una base de maquillaje pero que es que me recuerda muchísimo que es la Healthy Mix de Bourjois ¿por qué? bueno antes de nada uso el número 53 el Beige Claire os lo digo por la que tenga la suerte o la desgracia o lo que sea que coincida en la Alaska conmigo pues ya sabéis que tono tendría de la de Bourjois ¿vale? pues la de Bourjois es con hidratación y luminosidad dura 16 horas tanto no sé yo pero a mí me gusta mucho hace el uso muy bien y la verdad es que cuesta cuesta mucho menos que la de Nars entonces bueno como alternativa os voy a enseñar las dos es un poco complicado porque nunca va a ser igual el color la cover es difícil comparar dos bases así en la mano así que bueno tenemos abajo la de Bourjois que unifica queda muy muy ligera muy con una textura muy glow pero sin ser brillosa y aquí la de Nars que es que es lo mismo lo único la diferencia principal así que tened mucho cuidado es la protección sola como yo me maquillo todos los días y me doy mi protector debajo pero bueno quien no se lo dé que lo tenga en cuenta para que no tenga ningún accidente ni manchitas ni ningún tipo de problema y continuamos con un colorete bueno hace ya tiempo os enseñé en una de mis compras de Arradabioti.com este colorete mineral de Golden Rose el número 102 terracota Stardust que es muy chulo es así rosa con destellitos aquí podéis ver el número pues sí es muy bonito me gusta mucho la verdad que sí que le doy le estoy dando bastante uso a diario y queda pues como muy ahora lo veis como todos los minerales pues queda con un pequeño con un brillo pero bueno queda bastante bonito y queda como muy muy en uniformidad con el rostro y yo le veo como clon de este colorete mineral de MAC que es el Jentel ha sufrido un accidente os le acerco ha sufrido más de un accidente realmente cuando cuando lo depote cuando ha sufrido mucho ha sufrido mucho en general y aquí os le dejo al lado el de abajo es el de MAC os digo que en pómulo aquí a ver así en pómulo quedan muy muy parecidos esto es como todo en la vida como le de la luz parece una cosa u otra quizá desde más lejos parecen más similares pero vamos que ya os digo yo que la verdad que que son muy muy parecidos y para terminar os traigo un clon un clon de un labial sería un clon de este labial que es el Fusion Pink que es Pro de MAC que es un fucsia muy con brillo con incluso con reflejitos azulados ahora lo veis es Amplified además o sea es un color muy vibrante es un fucsia muy especial a ver si consigo cuando lo acerque y mueva la mano que veáis alguno de esos yo creo que si se aprecia de esos destellos que os digo azulados incluso hasta amoratados en algún en algún caso es muy bonito pues como clon os traigo el Chloe de NYX que es un labial de NYX os dejaré mi vendedor de confianza al que compro yo siempre en eBay que se parece muchísimo pero muchísimo muchísimo y allá vamos aquí debajo tenemos el de NYX sí y arriba el de MAC a ver si podéis apreciarlo sí que se parecen mucho ahí es que depende del punto de luz que le dé parecen distintos pero realmente no son distintos aquí les tenéis quizás sí se vea mejor hasta aquí hemos llegado no quiero hacer vídeos muy largos habrá más vídeos de clones clarísimo que sí y bueno espero que os haya gustado vuestras opiniones si tenéis algún cloncito más cualquier duda lo que necesitéis aquí estamos como siempre así que nada un besito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego